Y vamos a seguir hablando de hechos delictivos en la ciudad de Roldán porque fueron varios, por lo menos los que las denuncias se han realizado a través de la comisaría sexta. El hecho ocurrió el domingo, el que le vamos a comentar ahora. Hay una familia que está construyendo su casa en calle Alicia Moró al 200, esto es en el barrio Tierra de Sueños 3. Estuvieron hasta el miércoles 22 en el lugar. Volvieron el domingo y cuando regresaron se encontraron la puerta violentada y que le habían sustraído una bicicleta, una cortadora de pasto, dos ventiluces y una amoladora. La denuncia quedó radicada en la comisaría sexta. Los titulares de esta vivienda daban cuenta del esfuerzo que están realizando para poder construir su casa, que un familiar les ayuda, como albañil, que se trasladan desde Rosario, en donde están residiendo ahora, hasta esta dirección, Alicia Moró, en barrio de Tierra de Sueños 3, para poder realizar, construir la vivienda, poder terminarla y mudarse. Y se encontraron con esto, con que se fueron el pasado miércoles y al regresar el domingo les habían violentado una puerta y les llevaron numerosos elementos. La denuncia quedó radicada en la comisaría sexta. Y allí también, una mujer denunció que anoche le rompieron el tambor de la puerta del conductor y le sustrajeron la rueda auxiliar de su automóvil, un Ford Focus, que había dejado estacionado frente a su casa, Carcareña, al 900, de la ciudad de Roldán. Hechos que se denunciaron, que ocurrieron en la ciudad de Roldán, en las últimas horas. Gracias.